El cañón de alegría disparando en los ojos Oh, 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 y todo aquel que la mira se llena de amor Oh, 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 es el ángel de la cuarta para los demonios Oh, 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 te juro que no exagero todo el corazón Oh, 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 tiene la vida más vida si la tienes cerca Oh, 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 es el paraguas donde baila el agua sin más Oh, 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 tiene la risa que alivia todos los problemas Oh, 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 es esa palabra que escucha cada suspirada Oh, 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 es una vela encendida porque está en un día en la oscuridad Desde un ratito la herida por eso es mi amiga para ver más Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Oh, 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 es una vela encendida porque está en un día en la oscuridad Desde un ratito la herida por eso es mi amiga para ver más Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas hasta de llorar Por eso tiene ese brillo y el brillo de tu amistad Es el paso pa'l caminito perdido en contra Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Un, dos, tres y... Parera, 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 parera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!